En el video anterior recibimos este comentario, así que hoy vamos a hablar justamente de eso. Y es que en realidad es algo muy común, cuando estamos cortando uñas en todo el apuro, puede suceder que cortamos mal una uña y sangra. Así que quédate conmigo porque vamos a ver cómo evitar esto. Hola, mi nombre es Daniel del Instituto de Peluquería Canina EasyGroom y como te comenté anteriormente, vamos a hablar acerca de qué hacer cuando cortamos mal una uña y sangra. Suscríbete y activa la campanita para que estés siempre atento a cuando subimos nuevo video. Y sin nada más que agregar, vamos con el tema. Si llegas a cortar de más una uña y esta sangra, no desesperes. Puede pasarle hasta a los expertos. Para remediarlo, ten siempre a mano hemostático, que en este caso lo definiremos como un polvo antihemorrágico, o sea, que detiene el sangrado. Además, lo puedes adquirir en establecimientos veterinarios. Ahora, aplicarlo de inmediato sobre el punto sangrante y presionarlo durante al menos 60 segundos, ayudará a detener el sangrado. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. En este espacio nos encanta promover la salud y belleza de las mascotas. Suscríbete, activa la campanita y porfa, déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que toquemos en este canal. Hasta la próxima y sin grumas.